Ya podemos decirle a nuestros consumidores que los productos que llegan a sus manos pues fueron hechos con energía eléctrica 100% de oro. Esto es Nos Importa que lo sepas, un nuevo espacio de diálogo abierto, directo y transparente para platicar sobre la actualidad de Grupo Bimbo. Manténgase conectados y síganos en nuestras redes sociales.